Hola, soy Carlos Boch, soy el CEO del Grupo Gastroportal, formado por El Portal, por Manero, por MarMía. En este momento, con siete locales y en proyección tenemos otros dos más. Espero que este año seamos capaces de seguir avanzando, al igual que hicimos desde el principio, confiando en la revista de Impulse, que han sido nuestro partner a nivel de comunicación para todo el segmento de clientes y potenciales clientes internacionales. Impulse.